Este es otro de los rostros que identifica la sesión Mata de Palma. Mi gran amigo Nanito, cuéntame Nanito, un bien que se le ha entregado a usted en el día de hoy como el autobús para los estudiantes, para los hijos, los nietos, los primos, los sobrinos de ustedes. ¿Qué significa esto para la comunidad desde la óptica, verdad, de la comunidad? Bueno, muy buena tarde, sinceramente. Esto es un logro muy bueno. Ya usted sabe que no es nada más para los muchachos de aquí, ni para los niños de aquí, es para el país. Porque inmediatamente un niño de su saga profesional no es para su comunidad nada más, es para el país entero. Es una cosa tremenda y que sigamos así para nada. Nunca se me ha visto cosas así por aquí en Panta de Palma y gracias a Dios estamos viendo que en verdad ya llegó la luz. Si en este momento te encuentras con el presidente Medina luego de recibir este bien, ¿qué le dirías? Bueno, presidente, usted lo dijo claro. Un gobierno para todo, sin olvidarse de nada. Lo está haciendo porque un autobús así no es nada malo, pero de ahí está que van a andar. Es todo el mundo. Muchas gracias. Que esté en ese nivel de tuve. Muchas gracias.